Los líderes de Chile, Michel Bachelet y Japón, Shinzo Abe, destacaron este viernes el valor del nuevo TTP para impulsar sus relaciones comerciales y combatir el proteccionismo, durante el último viaje internacional de la mandataria chilena. Bachelet y Abe celebraron una cumbre en Tokio durante la visita de cuatro días a Japón de la mandataria chilena, que tiene lugar después de que el año pasado ambos países celebraran el 120 aniversario de sus relaciones bilaterales. Las relaciones económicas ocupan un lugar destacado en la agenda de Bachelet, en el que supone su último viaje oficial al extranjero antes de finalizar su mandato el 11 de marzo, y que acontece poco antes de que los países integrantes del TTP-11, entre ellos Japón y Chile, firmen este nuevo pacto comercial multilateral. Celebramos con el primer ministro Abe el éxito de las negociaciones que nos van a llevar a la suscripción de este CPTPP, o que otros llaman TPP-11, el 8 de marzo de este año en Santiago, en nuestro país. Asimismo felicitaré al primer ministro y a Japón, por cierto, por el papel del liderazgo que asumió para salvar este histórico acuerdo, considerado por muchos como un motor para superar el proteccionismo. Durante su reunión, Abe y Bachelet también decidieron intensificar la cooperación en las áreas del deporte, la ciencia y la tecnología, la educación y la lucha contra el cambio climático, o la respuesta ante desastres naturales. La agenda de Bachelet en Japón continuará el sábado en la ciudad de Nagasaki, donde visitará el Museo de la Bomba Atómica, mientras que lunes asistirá a una audiencia con el emperador Akihito y se unirá con la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, antes de regresar a Santiago de Chile.